Música 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 Pero más difícil es mantener a la familia junto con los chicos y en el hogar. Y nos ayudamos de todo, un poquito cada uno, un ladito de arena, vamos a salir adelante junto con la familia de los chicos. Y así no les vamos a estar pidiendo ni 20 ni 30 pesos, todos los contactos. Con los que estén a San Canse, todos ustedes nos van a estar ayudando. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Guadalajara La Virgen nos ayuda. 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 La Virgen nos ayuda.